Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Atalapa, en el Auto Show 2017. Veamos qué nos trae este año. Hola, ¿qué tal Juliana? Coméntanos qué tiene Vaya Motor para este Auto Show. Buenas tardes. Este año nosotros tenemos la feria que comenzó ayer. Es parte hoy sábado y mañana domingo. La feria tenemos hoy, vamos a presentar el nuevo, la quinta generación de la CRB, que lo puede venir a visitarnos, a verlo en las distintas sucursales que está en Tumba Muerto, en Costa del Este, en Calle 50, tenemos en Chitre y en Chiriquí. También tenemos precios especiales ahora mismo en esta feria, tenemos promociones, así que pasen y vengan a visitarnos. Hola, ¿qué tal señor Roberto? Coméntanos un poco qué nos está trayendo Copama para este Auto Show. Bueno, en este Auto Show traemos varias cosas interesantes. La primera que hemos traído la nueva MU7 con motor 3 litros y a nuestros clientes que compren en la feria le estamos dando una súper promoción que se lleva su Isuzu D-Max o su camioneta con tres años de mantenimiento gratis incluido. Así que es una tremenda promoción porque por atrás ya no tienes que preocuparte por pagar nada, solamente llevar tu vehículo cada 5.000 kilómetros. Así que esa es una tremenda promoción que aquí nadie tiene y la vamos a mantener todo este mes de marzo. Así que es una tremenda promoción. Durante la feria hemos visto varias marcas chinas, conozcamos algunas de ellas. Hola, ¿qué tal señor Dixon? Cuéntenos qué nos tiene para este año este Auto Show. Buenas tardes, señora Karen. Este año tenemos un nuevo lanzamiento de Jack y los modelos de Gretwood aquí ahorita en Panamá con un nuevo modelo que tenemos aquí, el S3 y el modelo Jack T6, el Picot, ¿ok? Es el nuevo lanzamiento que tenemos para este año. Y cuéntame un poco de cómo le ha estado yendo esta marca aquí en Panamá. Ha sido muy buena aceptada con los clientes, de verdad que los clientes que ya lo tienen tan bien contento con la marca, ¿ok? Ya se ha ido corriendo bastante la voz, los clientes que no han ido comprando uno ya están comprando flotas. Hola, ¿qué tal Andrea? Cuéntanos un poco qué Master Motor nos está trayendo para este Auto Show. Bueno, para este Auto Show, Master Motor viene tirando la casa por la ventana con su nuevo vehículo Terralor de ZX Auto. Un vehículo totalmente nuevo, diseñado para todas las carreteras de Panamá. El primero ha sido lanzado ahora aquí en Panamá. Es el lanzamiento que se ha hecho para toda Latinoamérica. ¿Dónde fue ensamblado estas motos, en los carros, en las motos, en los motos donde vienen? Claro que sí, nosotros estamos manejando dos marcas ahora mismo. Brilliance es una marca china y es una marca que está ensamblada en la fábrica de BMW en China. Viene equipado con motor Mitsubishi 1.6 y es un SUV con mucho lujo y con Ford. Y también tenemos pues ZX, que es la marca con la que nosotros manejamos todas las líneas épicos. Hoy vimos diferentes modelos y diferentes precios de autos. Si te gustaron los que vieron, puedes acercarte a sus sucursales. Y no te quedes sin el tuyo. ¡Gracias!